Bueno, nuevamente, hola, bienvenidos a la segunda edición del Foro de Creatividad Solidaria. Vamos a agradecer a todos los expositores y a todos los oyentes por participar de esta comisión que se llama Impacto Positivo con Perspectiva de Género. Les recuerdo a todas las personas que están escuchando que pueden escribir sus preguntas en el chat para que cuando todos finalicen de exponer podamos hacérselas a los expositores. Y vamos a comenzar con el primer expositor que es Alejo. Bien, bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por sumarse a esta iniciativa. Yo voy a hablar del Proyecto Indeleble, es un proyecto fotográfico que encaramos con mi socio Gonzalo Gerardín que les encarga de las fotos, piso de la parte de textos e investigación. Nació como un proyecto artístico basado en una actividad solidaria que hace el tatuador Diego Estaropoli de Mandinga Tattoo que tatúa de manera gratuita a mujeres que superaron el cáncer de mama, hicieron el proceso de reconstrucción de la areola mamaria a partir de la mastectomía y él termina todo ese proceso con el tatuaje. Cuando lo conocimos nos pareció algo interesante para no solamente representar esa situación del tatuaje que completa un proceso, sino buscando estas historias reales de mujeres que pusieron fin a todo lo que fue el proceso de la enfermedad con ese tatuaje que al principio lo veíamos también como un tatuaje pero a mí me cuenta que era muchísimo más porque cada historia, cada retrato buscaba mostrarles a ellas cómo se sentían en esta nueva relación con su cuerpo, porque no era solamente reencontrarse con su cuerpo como era antes del cáncer de mama, sino también encontrar una nueva beta, una nueva imagen a partir de haber superado primero el proceso que implicaba superar el cáncer y después muchos de los casos con los que interactuábamos, que conocimos a partir de esto habían pasado muchos años sin poder hacerse ese último punto de la reconstrucción que era el tatuaje, de volver a ver sus pechos, o por lo menos el pecho que era el caso de una sola mastectomía como era antes de la intervención. Entonces era un proceso de mucho peso de su relación propia con el cuerpo, cómo verse ante el espejo también la misma intimidad, relación con los otros y ahí fuimos descubriendo un montón de cosas muy fuertes obviamente desde un punto de vista nuestro, que también nos dedicamos al arte a través de la foto, del audiovisual pero ese vínculo que empezamos a establecer con cada una de las chicas que se sumaron al proyecto y de todas las edades, de chicas de 30 años hasta mujeres de 60 y pico que algunas esperaron más o menos para poder completar ese ciclo y al mismo tiempo lo que arrancó con un proyecto artístico vimos que por la fuerza que tenía, por lo que transmitía cada uno de estos retratos y por las historias que nos contaban se fue convirtiendo en un vehículo de concientización, de difusión, de información porque al mismo tiempo vamos viendo todo lo que es la desinformación o el tema tabú con respecto al cáncer y al cáncer de mama en particular es de pensar que porque tenés cáncer o cáncer de mama te morís, o estás condenada ya a una vida muy lamentable o algo que no se puede curar y de esa manera a partir de generar estos retratos de contar estas historias también con un breve documental buscamos ir generando la difusión saltar esa barrera de la desinformación y así fue que además de la actividad y de lo que hacían las chicas que forman parte del proyecto que se convirtieron en embajadoras del proyecto porque ellas mismas no solamente muestran sus fotos sino también buscan concientizar, informar a gente que quiere saber sobre el tema de esta enfermedad fuimos generando conciencia o tratando de contribuir a esta generación de conciencia en distintas muestras donde se exhibían las fotos porque lo que veíamos era que la gente no solamente se acercaba para ver la foto sino que al mismo tiempo ver esa foto y ver a alguien que pasó por el cáncer de mama que lo superó y que se animó además a mostrar cómo se siente ahora con su cuerpo desde una manera de abordaje positivo o sea, tratamos de no caer en esa clásica imagen de la mujer enferma en una situación de pesadumbre y de lamentar estar en esta situación sino cómo se sobrepuso cómo está encarando la vida ahora a partir de ese mensaje positivo acercarnos a gente que por ahí o ellas se acercaron a nosotros en realidad diciendo, mirá, yo vivo en Malvinas, Argentina y ahí no hay información con respecto al cáncer al cáncer de mama, no llegan este tipo de mensajes y así fuimos estableciendo algunos vínculos a través de organizaciones que se acercaron al proyecto como MACMA, que es el movimiento de ayuda contra el cáncer de mama que empezaron a generar ellos por su cuenta a partir de estos contactos, charlas y encuentros y demás situaciones de información que de esa manera vamos viendo cómo impacta de manera positiva no solamente a través de las imágenes de lo que transmite artísticamente sino esto de ir difundiendo de ir generando una presencia y de llegar a lugares que quizás no sé, si es el Estado o si es el sistema de salud no llega o no se llega con información que sirva para justamente tomar conciencia ver las instancias de tratamiento del cáncer a ver, está claro que el cáncer de mama no se puede prevenir porque no es que hay algo que lo prevenga sino que hay que hacer todas esas cuestiones de la detección temprana los estudios después al momento de un indicio del cáncer saber a quién hay que concurrir qué tipo de tratamiento encarar y también le sumamos esta información de que desmitificar al tatuaje en este caso como algo negativo sino que puede formar parte del proceso porque de hecho nos pusimos en contacto con unos cirujanos que al mismo tiempo ellos ya en todo el proceso que encaran junto con un mastólogo el tratamiento de su paciente ya le dicen que el tratamiento termina con un tatuaje que se tiene que hacer en un local de tatuajes y además también tenía esa parte los testimonios de estas mujeres que la mayoría no tenían ningún vínculo con el mundo del tatuaje y cuando le dicen mirá, tenés que ir a tatuarte a este lugar ¿cómo me voy a tatuar? los lugares de tatuaje no tienen nada que ver conmigo pero bueno también como que saltábamos esa barrera que dejaba sacar al tatuaje de la marginalidad por decirlo de manera si bien obviamente hoy está mucho más aceptado que en otras épocas pero vincularlo con un tratamiento médico si se quiere entonces bueno el proyecto lo que representaba era la superación del cáncer la relación con el cuerpo a partir de haberlo superado y este encuentro que generaba nuevamente el tatuaje volver a percibirse a ver, algunas nos decían que se habían sentido incompletas otras que se sentían rotas otras que habían sacado el espejo del baño porque no se querían ver al espejo cuando salían de la ducha otras que estaban en una situación que a partir del tatuaje no tenían que volver a explicarle a alguien antes de tener sexo que mirá que a mí me falta algo o soy distinta entonces fuimos fuimos viendo un montón de cuestiones que hacían que por ahí uno piensa bueno que es un tatuaje de una ariola es un redondel rojo y nada más no y era un mundo de cuestiones que tienen que ver con la autoestima con la relación con los otros con con mil y un cosas pero principalmente el foco y a partir de distintas muestras que hicimos siempre he puesto en contar las historias de una manera auténtica real sin filtros con un enfoque artísticamente y visualmente que 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 con cada una de ellas la idea es representarlas en una situación que ellas se sientan como se ven ahora entonces alguna tenía que ver con su trabajo otra con un deporte que practican otra con con no sé un hobby lo que sea pero siempre enfocadas en este bueno vos cómo te sentís hoy alguna le pegó por lo esotérico porque entonces representó como una carta del tarot pero bueno cada cada una tenía ese perfil siempre con la perspectiva de nuestro de nuestro proyecto y así fue como a partir de algunas participaciones en algunas muestras en el año 2019 la legislatura porteña lo declaró por interés social y cultural por no solamente por sus méritos artísticos sino por estos valores o estas ideas que transmitía sobre todo para esto que decíamos de generar conciencia de desmitificar cuestiones que tienen que ver con el cáncer porque también cuando nos ponemos a investigar lo primero que pasaba esto que decíamos de que muchas mujeres pasaban mucho tiempo sin poder hacerse el tatuaje porque la ley que hoy ampara o regula la reconstrucción de la areola mamaria no incluye el tatuaje que el tatuaje o sea si no haces el tatuaje la teta queda como un maniquí o sea tenés el implante tenés la cirugía y no tenés la areola entonces eso si lo iban a hacer en alguna clínica se lo cobraba muy caro y muchas mujeres no lo podían hacer entonces a partir de la iniciativa solidaria que dio origen a nuestro proyecto que era este tatuador y algunos otros ese proceso y de manera gratuita ese proceso si completaba y bueno así fue que muchas empezaron a hacerlo y ahora como les contaba ya muchos médicos o mastólogos ya le dicen mirá vos este proceso lo terminás con un tatuaje entonces una chica me decía claro a mí me va a dar una tarjeta que dice mandinga tatuaje yo pensé que era una clínica pero cuando llegué era un local de tatuaje así que bueno básicamente ese fue el recorrido que está haciendo nuestro proyecto que ya empezó hace unos años que fue cobrando distintas instancias porque obviamente desde arrancar de cero a decirle a una mujer que viene de haber ocultado su cuerpo por esta situación en mucho tiempo mirá te queremos sacar una foto desnuda para mostrarte la cual sos ahora cómo te sentís con alguien que no conocían a ahora tener más de 30 chicas que son embajadoras del proyecto que bueno que nos van manteniendo al tanto de cómo está su salud que generamos unos vínculos muy importantes y al mismo tiempo siempre están predispuestas a contar de qué se trata a contar sus experiencias y sobre todo a generar conciencia y a superar la desinformación y que los medios no digan nunca más el hecho de murió por una larga enfermedad sino que realmente nombremos al cáncer al cáncer de mama al cáncer de lo que sea como lo que realmente es para poder enfrentarlo buenísimo gracias Alejo por tu exposición los invito a todos a que miren el pdf que nos enviaste lamentablemente no podemos compartirlo en este momento porque las fotos son increíbles realmente son muy muy lindas y el trabajo del artista que reconstruye la uriola también es muy interesante porque está reconstruyendo algo que tiene tres dimensiones tal cual si por eso Diego que es el tatuador bueno el video aprovecho a contarles arroba proyecto indelebles tanto en instagram como en facebook ahí pueden buscar más información Diego contaba dice claro el primer tatuaje que hice era el más difícil de todos porque primero encontrar el color claro si tenías que hacer las dos areolas le hacías el mismo color para las dos y listo pero tenías que hacer el color más parecido a la otra y después bueno si encarar ese tatu de esa manera que es lo que implica que muchas también tenían miedo de decir otra vez me voy a pinchar ya pasé tantas cirugías y la verdad que dura 15 minutos no sienten nada y ver las reacciones al espejo cuando cuando se miran por primera vez y es algo increíble que muchas veces ahí me cayó la ficha de enterarme realmente lo que esto lo que esto significaba para mí que lo tuve durante años tuve la teta ciega les decía alguna y ahora verme en espejo de esta manera bueno ahí le generé un punto de partida nuevo que la verdad que está buenísimo y a nosotros nos honra mucho y nos emociona mucho cada vez que compartimos y conocemos estas historias porque obviamente la primera entrevista que hacemos y con nuestras historias de vida terminamos todos llorando a veces algunas son más complicadas algunas las llevaron mejor pero obviamente y ver cada vez el video con sus declaraciones con sus testimonios siempre moviliza mucho y realmente en las imágenes se puede ver todo lo que vos contaste en palabras se ve muy reflejado en las imágenes el orgullo y la felicidad y el empoderamiento que sienten alguna manera de haber su cuerpo reconstruido muchísimas gracias por participar y Alejo también te invitamos a vos y a todos los expositores que puedan dejar sus redes de contacto páginas web o mails para contactarse y bueno generar bien comparto comparto acá por el chat así se lo pueden tomar de ahí obvio gracias a vos Alejo seguimos con el próximo participante vamos con Maru me habías dicho Pamé que tenía un compromiso hola Maru hola ¿cómo están? bueno obvio que conocí a lo de Mandinga ya hace años muy bueno ese emprendimiento va a ese proyecto una persona muere cada 25 horas en Argentina víctima de un femicidio el 42% está bajo la línea de pobreza sí no me escuchas que te interrumpa no si te escuchamos pero te escuchamos un poco entrecortado si querés puedes apagar la cámara para poder y que se escuchamos igual igual es la señal acá en Patagonia estoy en Mariloche pero ahí te escuchamos más fuerte y mejor perfecto buenísimo muchas gracias bueno el 42% está bajo la línea de pobreza la desigualdad llega a límites escalofriantes esto es una revolución de las mujeres de las gordas de las feas de las trans de las pobres de las marginadas de las desahuciadas la realidad puede ser cruda brutal y carnal 3000 3000 personas nos contaron su historia su historia de dolor me llamaron llorando diciendo que se querían suicidar o me mostraron sus marcas de cuando habían intentado hacerlo me contaron cómo las habían violado tío, padre o abuelo me contaron cómo estuvieron horas buscando algo que les entrara para poder usar en su fiesta y volvieron a su casa sin nada con una cartera llena de odio hacia su cuerpo me contaron cómo las vendedoras se reían de ellas o las miraban con asco cómo les gritaban por la calle o les escribían por las redes que tendrían que morir carnedas y hacer un buen asado con ellas mi nombre es Maru Arabetti soy diseñadora de indumentaria de la UBA donde di clases de historia del arte y de diseño por casi 15 años quise dejar la carrera en varias oportunidades porque sentíamos cíos, sordos y mudos no literalmente por supuesto sino vacíos de espíritu la industria y el capitalismo avanzaban de modo frenético destrozando vidas humanas animales y ecosistemas enteros a su paso veíamos videos en los cuales para hacer más efectiva la esquina de los animales en el matadero y luego pretendían apreciáramos esos cueros de animales brutalmente asesinados y todo para nuestro placer para nuestro hedonismo individual en el afán de querer ser dejamos de querer hablábamos de ideas pero no de propósitos hablábamos de simetría y de equilibrio pero de cosas consumibles no se hablaba ni de equilibrio ambiental ni de igualdad no se hablaba de pobreza ni de marginalidad ni de desastres naturales ni de responsabilidad ambiental terminé la carrera y entendí que quería hacer algo distinto quería abrir un espacio de liberación y de conciencia hace 10 años creé El Fantoc y hace 8 le di forma marca de ropa interior que empodera a las comunidades más vulnerables generando oportunidades para que miles de personas proyecten una vida más justa y más feliz hacemos talles inclusivos para todo tipo de cuerpo género y edad generamos trabajo para personas en condiciones de vulnerabilidad víctimas de violencia de género trans personas con discapacidad bajo la línea de pobreza liberadas y marginadas con nuestras aliadas creamos sinergia para aumentar el impacto ambiental positivo logramos basura cero a través de la reutilización biodegradabilidad reciclaje y compostaje hacemos moda lenta y producción circular fomentando la producción y el consumo consciente somos una marca de triple impacto y hay quienes dicen en la comunidad más B o comunidad consciente que somos de cuádruple agregando el impacto emocional o espiritual logrando cambiar la vida de las personas y en cuanto a números refieren nuestro equipo lo conformamos seis personas tenemos tres talleres formamos diez alianzas generamos trabajo para sesenta personas treinta situaciones de vulnerabilidad social cinco crearon diseños y campañas con nosotras cien notas de prensa nos hicieron en diarios radios, revistas, redes y televisión mil asistieron a nuestros talleres sobre violencia de género sexualidad y diversidad seis mil usan nuestras prendas treinta mil nos siguen orgánicamente en las redes cada año duplicamos las ventas el año pasado las triplicamos pasamos de cinco a cuarenta y cinco clientes mayoristas en lo que va de la pandemia estamos creciendo pasando de monotributistas a responsables cripto y de equipo a SAS así como un día vino una mujer a contarme su historia así como devine mujer y forjé mi carácter así como vinieron miles de personas a buscar un abrazo a compartir su experiencia así es que entendí que somos un entramado que todas nuestras acciones tienen consecuencias porque todos podemos ser agentes de cambio y ser parte de la revolución porque todas todos y todes podemos hacer cambios radicales hacia la felicidad colectiva no paremos hasta que el despertar de conciencia sacuda el pecho de cada argentino muchas gracias muchísimas gracias Numeru hermoso lo que nos contás increíble sí los invitamos a ver el video que nos envió está en nuestro canal ahora voy a poner el link y para que conozcan el trabajo también las imágenes la fotografía es todo muy lindo es una hermosa propuesta muchísimas gracias por participar muchas gracias a ustedes te invitamos a dejar también tus redes acordate así bueno vamos a seguirte y chusmear lo que haces vamos a seguir con el próximo participante David si David estás por ahí buenos hola David bienvenido ¿cómo estás? perdón pero estoy haciendo como cinco cosas a la vez pido mil disculpas bueno mi nombre es David Lamalfa tengo el proyecto Academia Atelier Pacheco el proyecto Academia Atelier Pacheco comenzó en la ciudad de Miramar una ciudad homofóbica transfóbica y muy misógina partamos de que allí salió la ley Micaela así que creo que con eso ya digo bastante junto con mi marido el arquitecto Leonardo Giaimo quien lleva a cabo urbanismo queer en un momento nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de empoderamiento y cuando hablo de empoderamiento no hablo desde un lado superfluo del diseño sino que todo lo contrario como bien lo decía recién la compañera esto de agarrar y decir hay que empoderar a través del diseño bueno empezamos a trabajar en base a eso porque entre otras cosas nos encontramos de que la mujer o el rol de mujer concretamente en ese lugar llevaba simplemente a ser una ama de casa es muy triste porque hasta el día de hoy muchas veces pasó en el medio nos terminó pasando que hemos tenido en los desfiles divorcios problemas con los maridos etcétera porque les dimos herramientas para hablar concretamente y por sobre todo visibilizar nuestro colectivo que es el colectivo LGBTIQ+. yo soy un varón me podría llamar o tal vez me leen como varón concretamente mi marido es una persona queer a género y realmente expresar eso en un espacio como la ciudad de Miramar fue bastante fuerte porque literalmente al mes y medio más o menos de haber abierto esta academia de diseño donde hablábamos del diseño desde la diversidad hemos sido golpeados nos han reventado la vidriera así que ha sido muy bonito porque gracias a eso terminamos y de darnos cuenta concretamente que nuestra colectividad concretamente nuestro colectivo travesti trans sudaca necesitaba concretamente tener una mirada diversa y en base a eso no solamente pusimos la bandera sino que comenzamos a dar clases de producción de moda por ejemplo hablando de el primer productor que era una persona LGBT y seguimos hablando en base a este tipo de trabajos el solo hecho de decir bueno a ver somos personas LGBT dándote clases somos un matrimonio y viene perdón por la palabra pero viene igual tampoco es un insulto pero viene el maricón del panadero a estudiar acá no viene a estudiar acá solamente porque tiene ganas de estudiar diseño viene a estudiar acá porque sabe que no se lo va a insultar como se lo insultó en todos lados que no se lo va a tratar como alguien que no es obviamente Academia Tener Pachico busca esa integridad concretamente de las personas del colectivo LGBT porque aunque no lo crean nos siguen matando nos siguen hostigando y seguimos viviendo este tipo de problemáticas constantes ¿sí? y cuando esto pasó en Viramar nos fuimos a Mar del Plata seguimos con la misma vinimos acá a Buenos Aires pandemia tuvimos que hacerlo en formato digital en formato perdón no es digital sino en formato online y en ese momento aquí con muchos más contactos con diferentes personas nos encontramos con que muchos de nuestros colegas se habían quedado sin trabajo ¿por qué? porque la mariquita es divertida atendiendo en un bar la mariquita es divertida cuando está atención al público pero no al teléfono y nos terminó pasando de que terminamos asociándonos junto con un montón de compañeres concretamente que hoy también dan clases tanto de maquillaje como de producción compañeras travestis y esto les llevó concretamente a tener un trabajo digno que no digo que va a ser el mejor trabajo que tengan en su vida pero por lo menos es un trabajo y realmente a nuestra comunidad muchas veces a los que no se nos nota tanto no tenemos este tipo de problemas pero muchas compañeras compañeros y compañeres si lo terminan teniendo ¿por qué? porque hasta hace muy poco no había cupo laboral trans travesti eso hay que también recordarlo y sin embargo en la academia siempre tuvimos esta perspectiva de género y diversidad concretamente con la cual venimos trabajando tengo la suerte de convivir con una persona la cual por suerte amo trabajamos en conjunto y estamos constantemente trabajando para la academia es una persona queer a género como ya lo he comentado con la cual también tiene su proyecto que es urbanismo queer con la cual trabajamos los mismos temas así que imagínense que estamos constantemente buscando la visibilidad y el trabajo constante de nuestra comunidad en la universidad de palermo ya he dictado seminarios en lo que es los talleres de rompiendo moldes que es moldería sin género y siempre busco buscamos y nuestros docentes y las personas con las que trabajamos buscamos que este trabajo sea visibilizado porque si no nos visibilizamos no existimos concretamente si yo no digo estoy casado tengo a mi maride si yo no digo que mi maride es una persona de género la gente lo ve y le dice es un hombre y no es leve lo ve porque justamente capaz que para una persona es ese tipo de lecturas concretamente por eso hemos abierto el espacio a la comunidad y también actualmente estamos dictando clases obviamente en forma gratuita a compañeras en Paraguay para poder empoderarlas para que el trabajo y esto me ha ocurrido una vez que una compañera travesti trans me ha dicho vos maricón fue así el mensaje comenzó así vos maricón nos querés meter en un taller y querés que nosotras trabajemos clandestinamente en un taller y mi contestación fue mira supuestamente soy una persona supuestamente soy un hombre y yo trabajo estudio vivo y como gracias a esto y es lo único que puedo enseñarte me encantaría poder enseñarte de matemáticas me encantaría poder enseñarte de ciencias pero con todo el amor que le tengo a la comunidad travesti trans es lo único que puedo darte y es la herramienta que yo puedo darte y así generamos junto con Casa Diversa en Paraguay una alianza donde dictamos clases aquí en la Argentina ahora estamos por comenzar a trabajar en las villas junto con Garganta Profunda ¿por qué? porque trabajamos justamente desde el la mirada colectiva desde la mirada diversa y desde el punto máximo que es si yo no le decía a mi sobrine que era gay mi sobrine o que era queer o que era una persona en sí porque ya creo que mi género me queda pero si yo no comentaba esto mi sobrine hoy con 13 años no podía agarrar visibilizarse y hoy tengo un sobrine hermoso que es una persona queer concretamente que con 13 años tuvo las posibilidades de también poder visibilizarse así que para mí en lo personal agradezco los proyectos que empoderan desde ya se los digo porque vengo de una familia la cual tuvo una problemática muy grande sobre la violencia de un hombre concretamente hacia mi madre agradezco esos proyectos y también sigo trabajando concretamente en lo que es el proyecto academia por eso llevamos con mucho orgullo la bandera trans y la bandera de la diversidad ¿para qué? para poder visibilizar porque si nosotros no nos mostramos si nosotros no decimos aquí estamos la gente no nos ve y por último quiero que nos hagamos la pregunta que creo que debe ser constante y por eso siempre la volvemos a postear que es ¿dónde está Tehuel? porque Tehuel también nos termina faltando y agradezco de verdad a todos estos emprendimientos por el empoderamiento y a la Universidad de Palermo también por el empoderamiento que nos termina dando muchas gracias muchas gracias David por participar por unirte a este foro muy interesante todo lo que propones y bueno desde la Universidad buscamos dar visibilidad a todos los proyectos así que te invito a que compartas tus redes en el chat y bueno que todos tienen a disposición todas nuestras redes para poder difundir los proyectos espero que también como dice Maru también en el chat se formen alianzas para poder trabajar en conjunto que eso sería súper interesante y que por suerte el año pasado ya sucedió tuvimos la primera edición del foro ya tenemos varios proyectos que surgieron en conjunto de diferentes expositores que se reunieron en una comisión como la que estamos ahora Mika seguimos seguimos muchas gracias David seguimos con Luna Luna estás por ahí bueno si no esperamos un poquito más y vamos con Alexandra Luna estaba junto con Cristian así que si quiere comenzar Cristian y Luna se une después ah bueno si se va a unir después yo para que no tenga problema para continuar le quería pedir por favor que pase la siguiente persona ahorita con Luna vamos a coordinar que está con un poco de problemas de conexión dale Bárbaro seguimos con Alexandra entonces gracias buenos días buenas tardes a algunos mi nombre es Alexandra Cueto y bueno me gustaría comenzar hablándoles de un problema arraigado en mi país yo soy peruana bueno todo radica en la pobreza vivo en un país dividido donde así como yo tengo el privilegio de contar con la tecnología y los recursos para estudiar incluso exponer frente a ustedes otras niñas de mi edad incluso menores se ven forzadas a abandonar su hogar en búsqueda de trabajo para poder mantener a su familia es así como estas niñas se encuentran ofertas de trabajo como meseras en restaurantes a estos restaurantes no les interesa que sean menores de edad incluso les ofrecen el traslado es así como normalmente del centro del país Cusco se llevan a estas niñas hasta la selva el departamento de madre de Dios esto sucede a través del transporte informal y así muchas de estas niñas llegan a la tierra sin ley llamada La Pampa en La Pampa reina la minería ilegal a estas niñas las adentran en los bares al llegar se comienzan a dar cuenta que no se trata de un restaurante como se les prometió les dicen que fue caro llevarlas hasta allá y que por eso ahora deben una deuda que su trabajo es vender toda la cerveza posible se les quita su documento de identidad para que no les sea posible denunciar ni escapar se les brindan cuartos diminutos que solo cuentan con una cama y un inodoro en las noches son expuestas a todo tipo de maltrato físico y psicológico proveniente de los clientes borrachos incluso las drogan y finalmente son forzadas a mantener relaciones sexuales con ellos de entre 5 a 6 días por semana 3 o 4 veces al día estos intercambios cuestan solamente 5 soles por 10 minutos la trata de mujeres no solo se da de esta forma aunque es la más común también hay casos de rapto y hay casos en los que los mismos familiares alquilan a las menores a cambio de dinero esta es la realidad de más de 4.500 mujeres solo en Madre de Dios lo suficiente como para llenar 9 aviones comerciales lamentablemente podemos sumarle otros miles por las mujeres explotadas en Lima la capital y en distintos departamentos del Perú se preguntarán cómo estas mujeres logran escapar y la verdad es que muchas de ellas mueren por enfermedades de transmisión sexual o las matan para que no hablen es cosa del día a día que aparezca una mujer descuartizada debajo de un puente en La Pampa la única otra salida es que sean rescatadas por la policía lo que es muy poco probable ya que en toda esa región solo hay 4 policías y 3 fiscales no hablamos de un solo dueño de un prostibar hablamos de redes de comerciantes que compiten entre ellos aún así el estado peruano solo invierte 10 centavos por persona para enfrentar este problema de 556 casos en el poder judicial solo se han dictado dos sentencias en el 2015 la impunidad alimenta la sostenibilidad de este delito es por esto que yo ideé Rafara al ser tan complicada la raíz de este problema decidí enfocarme en la más de 900 mujeres rescatadas entre el 2004 y el 2016 contando actualmente con 74 niñas en los distintos centros de atención residencial en estos centros reciben atención física como psicológica pero no reciben mucha ayuda a nivel económico por lo que es muy probable que cuando salgan de los centros no puedan conseguir un trabajo ni mantenerlo y vuelvan a lo mismo Rafara significa alas en quechua cusqueño reflejando el inicio a través del idioma y nuestro objetivo a través del significado que es que estas mujeres abran sus alas y se alejen lo más posible de este problema y sus traumas consecuentes nuestro concepto es el poder de decidir a Marte de ahí nacen las tres bases el poder la decisión y el amor Rafara es una empresa triple B de cosméticos naturales que contrata solamente a mujeres rescatadas esto significa que tenemos impacto a nivel social medioambiental y económico el maquillaje a través de la historia se ha asociado con el empoderamiento femenino las primeras sufragistas usaban el lápiz labial a modo de protesta y hoy lo vemos en Rafara el producto estrella es el ni que significa expresar en quechua es un crayón vegano para labios rubor y sombras es único en el mercado peruano y hecho a manos de las mujeres en Rafara para reclutarlas contamos con el ministerio de la mujer que llega a ser la única fuente confiable para ofrecer ese trabajo a las mujeres ya que han sido engañadas anteriormente queríamos que una fuente confiable a ellas pueda brindarles la información sobre la empresa por si están interesadas en cuanto a las menores de edad nos asociamos con ONG para brindarles distintos talleres dentro de los centros de atención residencial para poder formarlas a nivel económico y luego al cumplir los 18 años se les ofrece un puesto en la empresa los productos se podrían encontrar en centros comerciales y tiendas de cosméticos una parte de las ganancias va destinada a estos talleres mencionados anteriormente en esto básicamente se reduce la paga queremos abrir los ojos de estas mujeres para que puedan ver el potencial y el valor que tienen y que los traumas que han vivido no las definen que tienen todo para poder ser lo que ellas quieran ser y que sus manos son muy poderosas para poder construir algo y poder ganar dinero dignamente y bueno ese sería mi proyecto muchas gracias muchísimas gracias Alexandra te invito también a dejar todas las redes vamos a seguir con el próximo participante cualquier duda que tengan para este proyecto o para cualquier otro las pueden dejar en el chat y al final de las exposiciones vamos a generar un espacio de debate vamos a seguir entonces Cristian y Luna están para exponer hola sí ¿cómo están? tuve un problemita de conexión bueno ya estoy aquí y empezamos bárbaro empecé cuando quieras bueno mi nombre es Luna Charlotte tú eres aquí ¿no? actualmente soy presidenta nacional de mujeres trans de otra Bolivia travestis transexuales y transgéneros femeninas de Bolivia soy una mujer indígena soy una mujer trans indígena y pues mira el proyecto nació de la ola y la constante ola de asesinatos a compañeras trans de violencia sistemática de violencia dentro de la sociedad de discriminación hacia nuestra población que ha sido constante un día me senté y pensé en expresar esa molestia que tenemos a través de nuestros cuerpos nuestros cuerpos de los desnudos que tanto les molestan a la gente ¿no? la gente dice un hombre tiene que tener pene una mujer tiene que tener vagina y nosotras las trans irrumpimos en esa heteronormatividad que la sociedad te impone entonces mostremos nuestros cuerpos reprochando y desnudando la violencia que vivimos las mujeres trans en Bolivia un día me senté llamé a Cristian que es un fotógrafo de la comunidad también y le propuse hacer el proyecto y aceptó y hoy por hoy mostramos ese proyecto que tuvo mucho impacto en el país porque fueron cuerpos desnudos con frases tan fuertes como nos están matando otras frases que mostraban la violencia que estaban sufriendo las mujeres trans una por ejemplo era desnudando y denunciando la violencia ¿no? mi cuerpo no quiere tu opinión y cosas así frases tan tan fuertes que han que han movido mucho dentro del país más todavía que han sido en cuerpos desnudos estamos desnudas muchas están mostrando las tetas están mostrando su cuerpo totalmente desnudo para denunciar este tipo de violencia hemos hecho una exposición de fotos que ha tenido mucho impacto en varias instituciones y organizaciones de derechos humanos y también en varios políticos claro que nos han dado palo pero también ha sido mucho más la aceptación de la gente a este proyecto hemos salido con las fotos frente al palacio de gobierno a mostrar eso a todos los medios de comunicación denunciando la violencia sistemática y los asesinatos y crímenes de odio que estaba sufriendo la población trans en este tiempo hace muy poco han asesinado una compañera con el cable de una plancha hace un poco atrás han asesinado a otra compañera con 17 puñaladas entonces la ola de crímenes de odio hacia nuestra población está siendo cada vez más fuerte y nosotras como organización de mujeres trans estamos trabajando para ello para que esto pueda frenar para que las autoridades puedan hacer algo y con este proyecto hemos logrado que nos escuchen hemos logrado que se visibilice más la problemática que está sufriendo la población trans en Bolivia y eso eso ha sido un poquito de lo que fue el proyecto y que queremos darle continuidad porque sabemos que a través de estas de estas imágenes de estas denunciándolas la violencia en la que estamos viviendo a través de imágenes podemos llegar a más Cristian muchas gracias Luna primeramente buen día a todas las personas que están aquí en el foro mi nombre es Cristian Frías yo soy diseñador gráfico soy fotógrafo ilustrador y soy activista por la comunidad LGTBQ y más y también soy luchador de lucha libre abiertamente gay entonces yo donde termino en el proyecto es justamente como Luna lo menciona cuando Luna me hace la invitación y me dice mira yo tengo este proyecto quisiera justamente trabajar y pues yo como como fotógrafo ahí mi rol era brindar desde la fotografía un espacio de apoderamiento un espacio de denuncia un espacio también donde las chicas pudieran contar todas estas realidades que son realidades bien duras son realidades crudas son realidades de denuncia son realidades de protesta y también es el espacio para que pudieran expresar quiénes son cada una de ellas ¿no? ahí tenemos chicas con diferentes personalidades diferentes gustos las fotos se llega a apreciar cada una de ellas qué es lo que qué es lo que quiere transmitir también el mensaje que quiere denunciar ¿no? es un proyecto bien fuerte porque también llegas a entender muchas cosas llegas a vivir muchas cosas y eso es algo que muchas de las personas que vieron las fotografías pudieron sentir y pudieron ver porque también en la exposición fotográfica se realizó un conversatorio donde las chicas interactuaron cara a cara también con las personas que fueron a ver la exposición y para nosotres también es sumamente importante llegar con estos proyectos a espacios como lo que es la Universidad de Palermo espacios de educación donde muchas veces por ser parte de la comunidad LGTBQ y más se nos censura se nos banea o no se nos deja poder expresar ¿no? entonces por eso también es sumamente importante de que pues los proyectos lleguen a ser visibles yo amaría la idea justamente de lo que propusieron de que podamos hacer una red de contactos y que podamos hacer un proyecto colectivo con muchas de las personas que están acá y pues este proyecto también yo creo que llega a ser un hito como menciona Luna por lo valiente de las chicas por ese valor de mostrarse por mostrar sus cuerpos por mostrar denuncias y yo también creo que aquí nos queda una reflexión bien fuerte con la fotografía que la fotografía no tiene que ser meramente estética la fotografía no tiene que ser meramente visual también puede romper esquemas puede ser un método de transgresión puede ser un método de empoderamiento puede ser un método de confrontación puede ser un método de incomodar y puede ser un método para desear y gritar aquellas cosas que están mal en la sociedad y en el mundo ¿no? la sociedad boliviana todavía es una sociedad sumamente machista transfóbica homofóbica lesbofóbica lgbtqifóbica como Luna lo menciona la comunidad transfemenina se ha enfrentado ante una ola grande de asesinatos y de violencias entonces por ello es muy importante que se sigan dando estos espacios de información de sensibilización de denuncia y donde podamos aprender más y no teorizar ¿no? que eso también era sumamente importante con este proyecto que las chicas fueran quienes dijeran ¿qué está pasando? que no se teorara ¿qué puede o no estar pasando? que ellas de boca propia y de experiencia propia pudieran tener este espacio también para decir y yo quedo muy agradecido con Luna con todo el equipo que estuvo involucrado en este proyecto y con todas las personas tanto con el espacio MicoArts con el programa Zona Joven con Otraf Bolivia y con la Universidad de Palermo y con el Foro de la Creatividad Solidaria y pues mi admiración respetos para cada proyecto que se presentó y que se presentará muchas gracias muchas gracias Cristian por participar nuevamente el año pasado también participaste con un proyecto que habla sobre otro tabú que es la vejez que era muy interesante pero la verdad es que compartí acá en el chat el link para que puedan ver las fotos es muy impactante el trabajo así que bueno nos invitamos a todos a conocerlo a verlo y ayudarlo a visibilizar esta problemática que es un poco lo que busca el foro vamos a continuar Mica con el próximo expositor y muchísimas gracias a los dos muy lindo escucharlos y escucharlos con tanta pasión vamos a seguir con Bianca bienvenida ahí está bien ahí está bueno hola buenas tardes a todos primero agradecer al espacio que nos dan que nos brindan para poder visibilizar esto tan lindo que son proyectos que tienen que ver con el género bueno nuestro proyecto se llama enhebrando nuestros sueños por un futuro mejor somos un grupo de mujeres trans travestis reivindicando la palabra travesti esa palabra de que de que es un insulto para históricamente fue un insulto pero hoy ya no más hoy queremos decir que las travestis existimos que existimos en la historia desde siempre somos invisibilizadas al igual que los pueblos originarios así que bueno le cuento que esto es una cooperativa de trabajo en el área textil ya vamos casi 10 meses hace en octubre el 10 de octubre fue fue donde se organizó todo esto en una reunión en el hotel gondolin que el hotel gondolin es un lugar donde es un gueto porque al hotel gondolin viene de todas partes de la argentina travestis y trans que son expulsadas de sus casas que no tienen ánimos y que son arrinconadas o puestas en las calles para la prostitución como sabemos que las mujeres trans únicamente sirven para la prostitución bueno eso es lo que nos hicieron creer históricamente entonces nosotras venimos como a romper ese prejuicio también contarles que la mayoría de las que asisten a esta cooperativa son mujeres trans que rozan la edad límite de 35 años que estuvieron expuestas en toda su vida a la prostitución que es la primera vez que están como que estamos que estamos porque esto siempre nos pasa como nosotros hablar de tercera persona de travesti y en realidad nosotros somos las que estamos pasando esta situación en este contexto de pandemia como ven esta cooperativa surge en contexto de pandemia en pleno auge cuando todas nos quedamos sin trabajo sin posibilidades económicas si bien no había grupo laboral trans hoy hay grupo laboral trans pero es una lucha constante que tenemos que estar siempre ahí como para 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 decir que que somos capaces que tenemos otras habilidades entonces bueno esto nace de pandemia un grupo de profesores Silvina Recupero Malen Locatelli Agelene Cési Fernández Gaby García todos los profesores ad honore que se sumaron el hotel gondolinos brinda el tercer Biston donde anteriormente funcionaba un lugar que se llamaba Pajarera donde el espacio es reducido es de cuatro metros por tres metros donde vivían chicas amontonadas chicas dejadas con donde donde reinaba la prostitución reinaba las enfermedades reinaba la mala vida la vida de noche bueno este lugar llamado Pajarera se transformó en un hermoso taller de costura donde gracias al hotel y a la gente que nos siguen en nuestras redes sociales pudimos armar un espacio de estudio y de creatividad donde de lunes a bueno al comienzo de lunes a sábado teníamos profesores donde dábamos clases como la historia de la moda como moldería como lencería como diseño de como diseño decorativo para las casas comenzamos a hacer almohadones bueno lo primero que comenzamos a hacer fue barbijo estamos haciendo carteras organizadores almohadones actualmente estamos haciendo prendas creando prendas tomando pedidos para poder solventar esto nos dio herramientas para poder empezar a trabajar porque como te decía nosotros somos nosotras las que necesitamos esa ayuda somos nosotras las que estamos ahí dando la cara luchando para que cambie esto para que cambie para que en el espacio que nos brindaron la nueva generación de travesti y trans puedan ver no la salida a las calles a la constitución sino puedan ver que tienen un lugar donde donde poder verse fuerte poder empezar a impulsar donde bueno viste la palabra repoderamiento la palabra repoderamiento llegó a nosotras porque decíamos wow mira lo que empezamos a hacer mira lo que podemos crear mira cómo puedo armar una ropa y bien atrás de eso nos dimos cuenta que la palabra repoderamiento significa como estamos enaraos en Villacresco disculpe estoy respondiendo ahí las preguntas repoderamiento que muchas veces nosotras estamos felices porque estamos empoderadas porque tenemos la suerte de poder empezar de nuevo pero la palabra empoderamiento significa adquisición de poder e independencia por parte de grupos sociales desfavorecidos para mejorar su situación esas somos nosotras somos un grupo de chicas trans que no tuvimos las oportunidades laborales por más que las fuimos a buscar durante años no tuvimos esa oportunidad y ahora sí nos vemos con esta oportunidad en la cooperativa empoderamiento travesti trans cada una fue encontrando su lugar cada una se dio cuenta de que ya está en un trabajo de que ya está trabajando ¿a qué me refiero que ya está trabajando? es incumplir un horario en poder ver el fruto de su trabajo porque como sabemos bien el área textil es muy no sé cómo explicarlo el trabajo del área textil es muy hay que ponerle bastante el cuerpo para estar en una máquina estar sentada creando cosiendo descosiendo volver a coser y lleva mucho trabajo y un desgaste de cuerpo que no está bien pagado entonces nosotras buscamos ese lado solidario para poder vender los productos y poder llevar adelante este proyecto que sigue creciendo vaya más allá de lo que pase o lo que pasa nosotras seguimos asistiendo porque en este espacio le damos lugar a todas podemos buscar recursos en otros lugares donde podemos darle mercadería acercarla al acceso a la salud acercarla a algunos ministerios podemos articular con varias organizaciones en acción para poder darle posibilidad así que bueno nosotras estamos en el hotel gondolín en el tercer piso en Villa Crespo nuestras redes sociales son ettec bajo cooperativa y empoderamiento travesti trans en las redes sociales que ahora nos voy a pasar por ahí y bueno nosotras buscamos eso reivindicar la palabra travesti poder tener una posibilidad de trabajo formal y poder demostrar a las nuevas generaciones de travesti que la prostitución no es la única salida que tenemos y abrazar a las compañeras de su mano gracias muchísimas gracias también tenemos en todo lo que decís transmití mucha pasión también al hablar y bueno espero que la lucha sea de todos como sociedad y que en algunos años esté todo más establecido y todo más empático muchísimas gracias vamos a seguir con nosotras porque como te digo nosotras siempre como que estamos hablando de ayudar a alguien de ayudar a alguien y en realidad nos estamos ayudando nosotras y y eso esa experiencia que sirva para para más igualdad en la sociedad muchísimas gracias si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat más tarde las vamos a responder seguimos con Gisela ahora hola a todos como están bueno mi nombre es Gisela Ortiz soy la responsable del área de comunicación de la fundación mujeres que avanzan una fundación que surge en el año 2013 con su creador y presidente Andrea Cordones con base en Córdoba pero con presencia no solamente en Argentina en distintas ciudades sino también a nivel internacional tenemos representantes bueno en Estados Unidos Italia Brasil Colombia Venezuela entre otras y un poco lo que hacemos desde la fundación es promover la perspectiva de género en organizaciones y actividades profesionales mediante la capacitación y la sensibilización del tema apoyando el cumplimiento del quinto objetivo de la agenda de los objetivos para el desarrollo 2030 de Naciones Unidas potenciando el empoderamiento en cuanto a esto desarrollar las competencias de liderazgo para un management más inclusivo permitiendo integrar la equidad de género en las empresas esto de poder hacer énfasis en la equidad tanto del hombre como la mujer y esto en virtud de que en los últimos tiempos tanto empresas e instituciones han avanzado a la hora de crear entornos de trabajo como más inclusivos y diversos no solamente de género sino a nivel cultural experiencial y por supuesto desde la fundación tenemos como misión poder generar estos espacios de vinculación digamos donde podamos visibilizar a las mujeres líderes emergentes y destacadas en los distintos ámbitos de la sociedad a esto me refiero con empresarias emprendedoras profesionales y líderes sociales que bueno capacitando y mentoreándolas a estas mujeres que tienen vocación de transformar el mundo cada una desde sus propios lugares y pudiéndolas conectar para promover el desarrollo y la transformación social por eso es que conformamos esta red internacional que les mencionaba al principio que está en continuo crecimiento trabajando desde Argentina y con todas estas representantes que se llaman embajadoras a través por supuesto del diseño e implementación de acciones de sensibilización capacitación y formación en distintos formatos y más con esto de la pandemia donde tenemos como un formato netamente digital virtual y pudiendo trascender y llegar a muchas más personas ¿no? y justamente en función de esto la mujer hoy tiene un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema familiar en su aporte para dinamizar un poquito la economía de su comunidad y en la transformación social para el progreso de estas futuras generaciones ¿no? entonces por eso nos preguntamos y en esta era mi ponencia un poquito hoy comentarles en cómo podemos contribuir a esa sociedad diversa e inclusiva que persiguimos y que podemos de alguna manera poder implementar ¿no? desde la parte corporativa tercer sector instituciones y demás ¿no? porque esto de alguna manera se enmarca dentro de esta nueva tendencia de la humanización de las marcas donde ya no solo se busca vender sino también conquistar a las audiencias a través de los mensajes que van a resultar más relevantes ¿no? y que tienen que ver con estos ejes ¿no? que les menciono y las marcas hoy se replantean sus estrategias integrales redefiniendo sus valores sus formas de hacer de decir de comunicar su propósito ¿no? estas ideas y su manifiesto ¿no? en relación a estas temáticas que vienen afectando a la sociedad y de la que por supuesto son parte entonces así vamos a tener algunos ejemplos donde la innovación a la hora de desarrollar nuevos productos se pone al servicio de la diversidad funcional del género y de la cuestión cultural de hecho ya se habla del marketing de diversidad marketing multicultural y en función de esto es hora nosotros ¿no? que podamos repensar nuestra formación como profesionales y nuestra capacidad y necesidad de reinventarnos creo que no se puede pensar en una responsabilidad solo a la hora de hacer una publicidad o de cómo comunicamos sino también considerar a las marcas que son actores sociales ¿no? y que definitivamente van a construir una realidad entonces como individuos siempre es esto ¿no? captar a partir de lo que consumimos lo que vemos lo que oímos y experimentamos entonces desde la Fundación Mujeres que Avanza visualizamos una generación de mujeres que vencen sus propios límites y desarrollan un liderazgo transformador en un mundo donde hombres y mujeres puedan trabajar en equipo de forma colaborativa y superen esa competencia de hombre y mujer o mujer-mujer por la valoración el respeto y la cooperación que sea recíproca por eso tenemos como un lema que esto siempre lo menciona Andrea nuestra mentora y que establece esto ¿no? que cuando una mujer avanza avanza su entorno avanza el mundo ¿no? entonces esto de poder trabajar desde la esencia de la mujer y poder corrernos un poquito desde la cuestión de la competencia sino más bien esto ¿no? trabajar mancomunadas aunadas en estos objetivos y que hoy ha sobrepasado un poquito ¿no? a lo corporativo y hoy ya las empresas ven la necesidad de poder trabajar la perspectiva de género el liderazgo femenino desde el empoderamiento de la mujer y de lo que esto implica desde la fundación por supuesto tenemos ya les voy a dejar todos los datos para que se puedan sumar como voluntarias donde ustedes van a poder ver y apreciar las instancias de capacitación que tenemos instancias de networking instancias de mentoreo donde trabajamos todas estas habilidades para poder darle todas esas herramientas a la mujer ese marco teórico y también experiencial para poder acompañarla en todos los hombres de la vida la verdad que es una comunidad muy linda que desde el 2013 se viene trabajando y que crece día a día y que la verdad nos enorgullece ser parte y en este en este mensaje ¿no? trabajando desde la cuestión de la colaboración la vinculación y de la equidad así que nada de invitarlos a todos y bueno esto de la gestión de la diversidad en las organizaciones los términos estos más nuevos desde la innovación que se está hablando son como nuestro foco a la hora de trabajar desde la fundación así que nada como responsable de comunicación con todo un equipo atrás tenemos el lindo desafío de poder transmitir esto y de poder llegar a muchas mujeres a través de todo el trabajo que hay detrás de un equipo ejecutivo y de muchísimas voluntarias que colaboran destinando su tiempo su know-how sus capacitaciones su expertise no solamente en Argentina como les decía sino en otras partes del mundo así que nada que muchas están conectadas y bueno agradecerles este espacio a la Universidad de Palermo la verdad que un mimo poder presentar la fundación y que bueno que nos conozcan un poquito más gracias muchísimas gracias Gisela muy interesante todo dejarnos las redes ahí para conocer un poco más del proyecto recuerden que en el link que pasó Pamela hace un rato pueden conocer un poco más de todos los proyectos ver los materiales y también les quería comentar Pamela si querés en esta comisión también podemos hacer lo mismo de mandarles el mail con todos los contactos estuvimos haciendo en algunas comisiones que veíamos que estaban copados con generar vínculos y querían conectarse enviarles el mail con la foto del final todos juntos y los contactos de todos para que sigan armando redes y los proyectos sigan creciendo y bueno tengan ahí los datos por si los necesitan al final de la reunión de la exposición lo hacemos bueno Mica seguimos con el próximo expositor voy a dejar acá en el chat por si se perdió seguimos con Francisca buenísimo hola no sé si se me escucha bien se escucha perfecto ah buenísimo bueno yo soy Francisca Amiris Varela en mis redes me conocen por Amiris más que por Francisca porque es un nombre que les gusta a todos así que me presento más como Amiris yo soy maquilladora maquilladora profesional pero en este mundo del maquillaje conocí lo que es el maquillaje terapéutico o utilizar el maquillaje como terapia yo soy muy llorona estuve escuchando a toda esta gente y vivo llorando así que les aviso que todas estas lágrimas es porque tengo toda esa emoción acumulada por las vivencias de todos entonces cuando conozco este mundo del maquillaje y veo que existe esto del maquillaje terapéutico dije wow que bueno llegar a la gente desde otro lado y yo lo veía como desde el punto de la belleza nada más y después descubrí que no que podríamos llegar aprendiendo un poco más con respecto a los pacientes y desde maquillaje terapéutico por ejemplo trabajamos con pacientes oncológicos obviamente con pacientes diabéticos se trabaja con niños autistas con pacientes psiquiátricos hemos hecho trabajos sociales en gente en situación del calle por ejemplo de ir y juntar gente que les cortara el cabello que les hiciera una limpieza de cutis que los preparara para que al día siguiente pudieran salir a buscar trabajo y poder reinsertarse en la sociedad bueno maquillaje terapéutico yo siempre digo es más que maquillaje va más allá es tratar de hacer que la persona se vuelva a reencontrar ante el espejo y que el otro lo vea como en algún momento se vio y bueno es un proyecto que en sí ya funciona en muchos lugares en muchos países acá es muy reciente por ejemplo yo estudié en la legislatura porteña y después hice otras capacitaciones como para poder entender un poco más con respecto a la salud cuando uno trabaja con este tipo de productos sobre pieles por ejemplo enfermas o sobre pacientes y bueno vi como que estaba como muy no sé cómo explicarlo como que la gente no tenía conocimiento de esto inclusive los profesionales y cuando empecé a llegar a todo este tipo de gente de personas que no tenían noción que con un poco de maquillaje o que parece simple podían llegar a verse mucho mejor y a sentirse mucho mejor cuando hacemos por ejemplo trabajos en hogares de niños muy solidario en hogares de niños hay niños que no se conectan con la realidad o que han pasado hay niños en situaciones judiciales y se trata de trabajar con pintacaritas o maquillaje infantil hacemos por ejemplo aromaterapia con ellos vamos a llegar primero con las manos para que sientan los aromas suaves hasta que logren conectarse con las personas con sus pares inclusive o con nosotros mismos así que bueno es un proyecto que lo vengo manejando somos varias colegas que estamos tratando de ir pasito a pasito no es grande es pequeño todavía acá en la Argentina y la idea es que esto se conozca tengo mucha información tenía mucha información como marcada pero es como que me cuesta mucho por ahí releerla o decirla pero la idea es que esto se conozca y que se llegue a todos y que por el lado del maquillaje tratamos tratemos de incluir a todos ¿no? así que bueno no sé la verdad que la idea no sé cómo explicarlo es como buscar elevar el autoestima para que el otro pueda salir adelante eso es maquillaje como terapia que es lo que hacemos desde el corazón esto es difícil para mí por ejemplo porque voy como de a pulmón lugar a lugar trato de ir a centros comunitarios de ir a lugares y tratar de incursionar con esto y darles por ejemplo una salida laboral a mujeres que están solas madres solteras así que bueno en fin es eso es cortito yo quería presentarlo un poquito más que nada para que tuvieran una noción de lo que de lo que se trata yo trato de hablar mucho de esto en mis redes para que la gente lo vaya conociendo y si el que quiera sumarse bueno que se sume ¿no? Perfecto Amiris déjanos tus redes muchas gracias por presentar tu trabajo y bueno nos invitamos a todos a que la sigan a que formen parte también de su proyecto es muy interesante como cada uno desde su lugar intenta aportar algo positivo así que bueno muchas gracias vamos a seguir con el próximo expositor Sí seguimos con la próxima expositora Laura Creo que hay dos Laura's pero Laura Pontigo o Laura Sí vos Laura vos Ok buenos días Hola ¿qué tal? me llamo Laura Pontigo soy actriz mexicana comunicóloga y activista y este es mi proyecto de la sonoridad a la sonoridad avanzar avanzar es complicado cuando la historia se ha escrito desde un coto de privilegios se han borrado deliberadamente partícipes por consiguiente surge un mundo polarizado en el que ya no es suficiente la intención sino la acción es por eso que a través de este proyecto se busca visibilizar y conectar con la voz común ¿a qué me refiero con esto? entre más indagaba en una temática de interés y reclamo social más se encontraba puntos de conversión específicamente con el opresor es decir ante muchas problemáticas encontré un común denominador desde cuánto puede aumentar la violencia de género ante más crisis ambiental hasta la relación entre el consumo y discriminación social todo está conectado más de lo que podríamos imaginar por ejemplo en la cuestión de del medio ambiente o relacionándolo al capital oceno que es un término que acuñó Jason Moore un científico social él establece que un debate con la naturaleza en todo problema de carácter ambiental y actualmente y sin excepción tiene que ver con el capitalismo y las políticas que de él derivan y por ejemplo el capitalismo cómo afecta a la cuestión ambiental por ejemplo e incluso a la cuestión social es decir el capitalismo está directamente relacionado con la opresión y con la invisibilización de muchas causas sociales asimismo cómo puede afectar la cuestión ambiental a la violencia de género por ejemplo que hablaba de que se utiliza principalmente como un medio sistemático para reforzar los privilegios existentes y la centralización de poder y recursos que esto afecta muchísimo a distintas comunidades alrededor del mundo empezando con el título en este sentido sonoridad refiere a un atributo vinculado a la intensidad del sonido mientras que sonoridad se entiende como un neologismo para referirse a la hermandad y solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual y violencia patriarcal en este momento me gustaría decir que aunque si hace alusión en este caso la palabra al sonido me gustaría hablar ya desde una inclusión total que no necesariamente se refiere al sonido sino a la unión de cuerpos a la unión de voces a la unión de luchas siempre dando el espacio a cada una de las causas sociales entonces el proyecto busca hacer relación no solo a esta unión de cuerpos en sí sino también visibilizar la situación de personas alrededor del mundo porque como bien han mencionado varias y varios de los integrantes en estas ponencias la verdad es que estar aquí estar tener una computadora y poder hablar nos pone en una en un el tener una computadora ya nos hace estar en privilegio entonces es muy importante que usemos esto a favor de la visibilidad de la situación de muchas personas alrededor del mundo busca ampliar la perspectiva y el panorama personal de manera colectiva con el fin de que dicho conocimiento permita tomar las mejores decisiones en la vida diaria surgen algunos conceptos como ecofeminismo o el movimiento antipatriarcal heteropatriarcal por ejemplo entonces que se empiezan a unir porque al final de cuentas una afecta a la otra una se vuelve la causa la otra se vuelve la consecuencia entonces se vuelve muy complicado y es muy importante saber que ya nada es ajeno y que no no podemos invisibilizar ni dejar que la violencia siga cuando nos afecta obviamente dependiendo de de el tema y la temática que estemos tratando obviamente afecta muchísimo más a distintas personas que están en vulnerabilidad pero es muy importante el no nombrarlo estamos generando violencia el no nombrarlo desde el lenguaje y es muy importante que que se empiece a desterrar estas ideas que se han buscado atomizar las luchas y causas sociales y es muy importante darle y resignificar ahora esta cuestión así que al tener temáticas relacionadas entre ellas y un mismo opresor generar luchas que puedan ensamblar y sumar una a la otra sin dejar de darle el espacio a cada una de las luchas esta es una propuesta artística con perspectiva de género que consiste en que a través de conversatorios internacionales obviamente sí pueden ser algunos en línea pero también sabemos justo que hay algunas comunidades que no cuentan con la cuestión tecnológica entonces tratar de llegar a todos estos lugares de distintas comunidades alrededor del mundo con ayuda de alianzas y personas que estén justo cerca de esos países o en distintos países alrededor del mundo y cada conversatorio tener aproximadamente 20 personas individualmente compartan una de las problemáticas sociales que más afectan a su comunidad desde la anécdota o experiencia personal justo para que a partir de estas historias crear un texto coral en el que a pesar de que podría aparecer diversos temas y contextos seres humanos mostrar que muchas de las causas sociales están unidas por un hilo conector que podría entonces traducirse a un bienestar colectivo y dejar de ser ajenos a todas las problemáticas que nos incumben y nos deben de importar la dramaturgia toma un lugar sumamente relevante para poder unir las ideas emociones cada uno de los textos redactados en este conversatorio y en un proyecto artístico en el que se tienen como punto de partida el feminismo crisis ambiental el capitalismo y el consumo así se planea que este proyecto sea realizado con aproximadamente 30 actrices y actores más las 500 personas de los conversatorios y es por eso que este proyecto estaría impactando aproximadamente a 560 personas desde generar espacios abrir el canal del diálogo hasta la cuestión económica para actrices y actores participando en un producto audiovisual al final claro esto aunque sí estaba relacionado con la cuestión teatral creo que se puede ir modificando porque al final de cuentas el coro y lo que queremos llegar a hacer con esta voz común se puede ir transformando dependiendo de cómo vaya avanzando y diversificándose el proyecto creo firmemente que podamos tener un impacto positivo y significativo dentro de nuestro radio de alcance y si somos de distintas comunidades se puede extender con el uso de redes sociales o se puede extender con la comunicación a través de la misma comunidad y por último me gustaría comentar que se hizo una prueba de este proyecto con textos dramáticos de Erick Ramírez Farías y con actrices y actores que han formado parte de la compañía de teatro del tecnológico de Monterrey Campus Estado de México me parece que ya compartieron el link entonces ahí podrían ver un poquito de cómo es este video y cómo se pensaba desde un principio a abordar estos temas el texto podría parecer que habla de muchas cosas entonces por eso es que se tomó y justo cómo podríamos crear distintos textos dramatúrgicamente unidos y al mismo tiempo darles el espacio a cada una a cada une de los participantes que se quieran unir al proyecto porque al final de cuentas es muy importante que se nombre que se hable y es muy importante también la escucha activa porque hay veces que simplemente se buscan censurar se busca como cancelarlo y no hay tiempo de abrir el espacio como tal por eso es que agradezco mucho que se abran estos espacios muchas gracias a la Universidad de Palermo muchas gracias a vos Laura gracias sí muchas gracias por su atención gracias por el esfuerzo gracias a todas las personas que hicieron esto posible y espero que sea el inicio de un proyecto artístico escénico o no escénico que cambie la forma de percibir y acercarnos a nuestro entorno muchísimas gracias Laura vamos a seguir con la próxima participante Lucía no pasa nada hola a todos cómo están qué interesante todos los proyectos la verdad es como re lindo escuchar que hay cada vez más personas que están digamos luchando en esta lucha colectiva para crear un mundo mejor y para resolver algunas cuestiones patriarcales bueno les cuento desde el año pasado que estoy llevando adelante o sea está como muy nuevito un proyecto que se llama Inclusive que surge desde la militancia yo pertenezco al colectivo LGBTTTQ+, y además soy activista feminista como parte de varias organizaciones que promueven el activismo transfeminista y surgió un poco en relación a que mi última experiencia laboral lideré un equipo de 180 personas en donde había muchos desafíos por resolver y sobre todo como en una estructura estatal había mucha resiliencia en todo sentido por parte de las autoridades digamos y sobre todo también por esta cuestión de sesgos que venimos hablando que se nos impone dentro del sistema y no solamente era en relación a las identidades de género sino en relación a las personas adultas que pasan los 50 años y que hay toda una cuestión también de expulsarlas del mercado laboral así que un poco desde la militancia y la lucha colectiva y desde el feminismo que agradezco que me haya abierto los ojos estoy llevando adelante este proyecto que busca justamente no solamente visibilizar a las personas que están en puestos de liderazgo que tienen otras identidades o que son poblaciones vulneradas de derechos en todo sentido y para eso siempre como cuando hablo un poquito del proyecto hago como la misma reflexión invito a todos quienes están en esta conferencia a anotar en una libreta qué personas relacionadas al liderazgo se les ocurren en su gran mayoría cuando se hace este ejercicio las primeras personas que se les ocurren son hombres y son hombres heterocins entonces como esta idea que tenemos de quienes nos comandan desde siempre y también o sea llamo a la reflexión que aprendí mucho dentro de una charla gracias a Ofelia Pastrana que es una vestidista trans muy conocida en México que está relacionada también en innovación invito que la sigan porque ella justamente lo que plantea es que se puede innovar desde la diversidad y es como es el factor del cambio en todas las organizaciones que ella lo que reflexiona y dice es que si eliminamos los procesos de exclusión la inclusión se da sola entonces el proyecto inclusive invita un poco eso a reflexionar quienes tienen organizaciones empresas o emprendimientos quienes tienen el privilegio de poder tomar decisiones en esto de qué procesos de exclusión estás teniendo dentro de tu organización porque digo incluir diversidad no es solamente un acto de marketing sino tienen que generar entornos seguros para poder incluir la diversidad y cuando hablamos de entornos seguros es que primero quienes comandan esos espacios reconozcan sus privilegios que muchos compañeros vienen hablando de eso y desde los privilegios también aceptar la otredad y reconocer la diversidad y abrazarla y generar ese espacio para que todos se sientan cómodos cómodas y cómodes dentro de sus espacios de trabajo como número uno entonces primero como sincerarse y es un proceso de construcción que estamos todos haciéndolo entonces invitamos a que de verdad nos preguntemos y en principio nos podamos dar cuenta de cómo estamos generando entornos seguros de respeto en donde todas las personas que están colaborando dentro de no solo de los proyectos sino trabajando coa a codo se sientan de forma segura eso por un lado entonces la verdad para generar un espacio inclusivo y sociedades más inclusivas hay que eliminar directamente los procesos de exclusión y a veces esos procesos de exclusión significa tomar decisiones en donde de repente hay que hay que desvincular a alguna persona que discriminó o que trató mal a un compañero o sea hay un montón para abarcar ahí pero yo hablo mucho y no me quiero ir por las ramas también surgió desde la militancia por una cuestión de datos o sea no hay datos relacionados a liderazgos que no tengan que ver con con hombres cis o sea no se conocen tanto liderazgos a nivel general si buscan en google la mayoría aparecen hombres y se aparecen mujeres por lo general son mujeres heterosis y que también tienen una cuestión de de girl boss o sea como ahí que hay que también y el concepto de meritocracia que para mi gusto hay que erradicar porque no todas las personas avanzamos desde el mismo lugar o sea nacemos y somos criades en espacios distintos y accedemos de manera diferente entonces para mí es cuando la meritocracia se rompe y hay un montón de personas que por esta misma causa le cuesta mil veces cien veces cien millones de veces llegar a ese a ese puesto de liderazgo entonces el proyecto tiene como dos patas una empezar a hablar de la falta de datos en encuestas y de visibilización del colectivo LGBTT y las mujeres y también tiene como la otra pata de asesorar de capacitar y de concientizar a quienes de verdad hoy por hoy están teniendo el privilegio de liderar equipos equipas de trabajo que puedan de verdad hacer un cambio y de construirse para generar mejores oportunidades y generar espacios más seguros al día de hoy estoy como yo solita porque el proyecto surgió el año pasado y tuve el privilegio de que me llamaron para asesorar en un proyecto que es una sociedad civil que se llama no pausa que busca visibilizar una etapa muy tabú de las mujeres que es cuando ingresan a la menopausia mal llamada porque se llama climaterio y esto de entrar en la edad no reproductiva porque cuando entramos las mujeres o las personas que tienen útero a la edad reproductiva hay una fiesta y qué nos pasa a las mujeres cuando salimos de dejar esa edad y todo lo que hay relacionado a la desinformación en relación al climaterio así que estoy ayudando ahí también están conformando conformaron la asociación civil y estoy acompañando para que justamente puedan fortalecer sus liderazgos la verdad es que cuesta mucho hablar de ciertos temas sobre todo cuando son tabú y después tuve el privilegio también de formar parte y diseñar una incubadora de liderazgo para 25 medios de toda América Latina que la estamos terminando este mes lo que sucede también en estos 25 medios hay compañeras y compañeres de Nicaragua de Honduras de México y la problemática sigue siendo la misma en todos los países de Latinoamérica cómo generamos espacios seguros y diversos y se habla cuando hablamos de eso no se habla tanto de lo que se genera alrededor que cuando mencionamos espacios diversos de verdad tiene que haber una mirada interseccional cuando decimos interseccional es que tratemos de cruzar todo lo que podamos y dejar un poco de lado lo que somos y empezar a cruzar esa mirada para construir desde otro lugar y que las personas puedan desarrollarse en la igualdad nada eso después estoy como entrenadora en un programa que se llama Modelo para armar que justamente tiene el foco interseccional diverso e inclusivo que es un curso en línea que se da también para toda Latinoamérica y y nada una de las de las fuertes también de ese proyecto tiene que ver con con qué nos pasa cuando como personas no no reconocemos de dónde venimos y en los privilegios que tenemos y hablamos desde ese lugar entonces lo que buscamos con eso es de verdad preguntarnos para después poder darnos cuenta para después de verdad ser respetuosos con todas las personas no importa ni de dónde vienen ni nada y generar espacios seguros hablemos rápido perdón pero soy un poco así apasionada tenés un montón de proyectos ahí andando así que por favor compártinos toda la info acá en el chat para que te podamos seguir en las redes o para que te podamos acompañar y ver los proyectos ojalá también se puedan unir y puedan hacer fuerza con otros emprendedores o personas que tengan interés en común y bueno vamos a seguir con la próxima expositora sí Laura la otra Laura Laura Sáenz Laura Sáenz Laura estás muteada con el micrófono apagado ahora se te escucha hola a todos desde aquí desde Monterrey Nuevo León México este felicidades a todos por su participación por sus aportes tan valiosos que he estado escuchando en todos los sentidos y bueno el proyecto que me confiere a mí es un proyecto que hemos trabajado dentro de un cuerpo académico que está integrado por maestras de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y este cuerpo académico este en su esencia es el del aprendizaje y enseñanza este de la cultura emprendedora y de la innovación entonces a través de este cuerpo académico hemos estado interviniendo diferentes zonas Monterrey es una ciudad industrial por esencia y a lo mejor muchos la conocen pero se reconoce como una ciudad industrial de emprendedores y de demasiadas empresas sin embargo dentro del área metropolitana existen ocho cinturones de pobreza y estos ocho cinturones de pobreza hablo de pobreza donde todavía dentro del área metropolitana existen ejidos entonces alguien dice como una ciudad industrial muy cosmopolita muy este con tanta tecnología con tantas empresas bueno pues si existen cinturones de pobreza y existen ejidos dentro de esta de todo este entramado y que sucede aquí bueno nosotros nos hemos dado a la tarea de estar interviniendo diferentes zonas diferentes ejidos a través del diseño industrial y el diseño industrial lo abordamos desde el diseño de mobiliario para poder equipar desde centros integrales de niños centros integrales de niños con discapacidades en la parte de mobiliario y en esta ocasión abordamos un comedor infantil que se encuentra dentro de de un este de un municipio de Escobedo y la colonia se llama Emiliano Zapata en donde aquí se encuentra un comedor que le da y le brinda alimento a más de 200 niños y entonces entre 2 y 12 años ¿qué pasa? que nosotros el proyecto lo abordamos en diferentes etapas y una de las primeras fue visitar el sitio nos dimos cuenta que las madres de familia antes de que los niños se vayan a la escuela los llevan al comedor y ahí los niños este tienen tienen su alimento llevan su mochila ya van con su uniforme comen ahí y posteriormente se van ellos a estudiar pero nos dimos cuenta después de hacer esta observación que ¿qué pasaba con las mamás? ¿qué hacen en el tiempo en que los niños se van a la escuela van y comen los dejan al comedor y luego ellas ¿qué hacen? bueno pues actividades que son propias de la casa ¿verdad? y considerando que es una zona vulnerable nosotros hablamos con los encargados de este comedor y les pedimos que si nos podrían prestar las instalaciones del comedor para brindar cursos a las madres de familia una vez que los niños ya se iban a la escuela considerando que los niños comían se iban a la escuela pues vamos a aprovechar para poder dar un curso de empoderamiento a estas madres de familia de tal manera que estamos hablando que si en ese en ese lugar en esa colonia hay más de 50 familias pues 30 de ellas quisieron participar o sea 30 madres de familia quisieron participar en este proyecto y lo que nosotros hicimos a través de esto fue brindar un proyecto de empoderamiento a través de talleres a través de la sensibilización primero y luego sucedió algo que ya teniendo nosotros primero hicimos el proyecto de mobiliario ¿para qué? para que los niños tuvieran una estancia más más acorde con lo que ellos tenían porque este comedor se abastece de donativos tanto de las empresas de quien dona alimentos pero en mobiliario es también lo que se lo que les donara entonces primero hicimos una intervención a través del diseño de mobiliario para que los niños incluso ahí los que quisieran ir pudieran ir ellos a hacer sus tareas y entonces primero habilitamos tanto el área de la cocina como el área de almacenaje de los propios alimentos y también hicimos diseño mobiliario para que los niños pudieran comer y que estuviera a su altura y también que pudieran hacer tareas ahí y mientras que los niños comían nos dimos a la tarea de que las madres de familia al vernos ahí pues empezamos a dar la capacitación y entonces ellas estaban muy gustosas de que fuera el momento de que fuera que ellos estaban comiendo y ellas estaban capacitando ¿por qué? porque mientras que los niños comían nosotros podíamos dar la capacitación de esta manera lo que nosotros logramos aquí es que a través de los talleres ellas fueran reconociendo sus fortalezas y sus capacidades de lo que ellas podían desarrollar ¿para qué? pues uno para que ellas pudieran a través de esto del conocimiento de reconocer sus fortalezas y sus capacidades tener un un crecimiento y una mejora y generar proyectos de emprendimiento para un beneficio económico de tal manera que nos fuimos más allá aquellas eran que eran buenas para hacer empanadas empezaron a reconocer para que eran buenas yo soy buena para tejer yo puedo hacer esto empezaron a reconocer y en base a eso empezaron a hacer sus productos y nosotros empezamos a hacer el diseño de empaque diseño de marca diseño del gráfico para que ellas lo pudieran vender dentro de su misma comunidad y como esto sucedió en 2019 2020 se viene la pandemia tuvimos que suspender el proyecto y pausarlo porque lo que estamos haciendo ahora es reconocer cuántas de ellas pueden tener un teléfono celular o tener para ver cómo cambiar o emigrar el proyecto que era dentro del comedor a que sea a través de un celular pero cuántas estamos en la ya hicimos una ya fuimos a una visita para detectar de esas madres de familia quienes si cuentan con un celular para poderles dar la capacitación y continuar esto a través de alguna plataforma digital ¿verdad? para que se pueda continuar entonces nosotros como universitarios dentro de el plan de desarrollo institucional es que los profesores estén comprometidos a desarrollar proyectos que en verdad puedas tú hacer que la sociedad crezca a detectar problemáticas que sean sociales problemáticas reales que los estudiantes estén en contacto con este tipo de problemáticas porque ya lo dice en el proyecto de educación en México que nos dice que hay que formar ciudadanos para la vida ciudadanos que sean responsables socialmente ciudadanos que estén vinculando y creciendo en la convivencia con lo que existe y que sean empáticos con su entorno entonces de esta manera nosotros tratamos tanto que los estudiantes como nosotros como profesores porque es muy padre para mí hacer un proyecto en donde los estudiantes lo hagan y ya voy lo dono y etcétera pero nosotros que compromiso tenemos como docentes al comprometernos y poder hacer desarrollar dentro de esta sociedad que sea un proyecto integral que tanto a los niños como a las madres de familia en esta sociedad en esta colonia podamos hacer que ellas también se empoderen a través de reconocer esas fortalezas y esas capacidades entonces yo escucho ahorita a Griselda o a Giselda en su fundación que me habla de mujeres que participan en capacitación etcétera y me gustaría mucho formar aquí ya como lo decía ahorita la coordinadora esta Pamela que se han formado esas redes y me gustaría mucho participar en esa fundación que yo sé que es en Argentina o ahorita que me digan en qué países porque así como hemos hecho esto en zonas vulnerables nos hemos ido a municipios mucho más lejos que también son dentro de Nuevo León pero los médicos fíjense y hay una situación bien importante los médicos que se van a las zonas rurales hicimos un proyecto no lo puse aquí pero hay un proyecto muy interesante porque hay jóvenes que van a vacunar y que se llevan los biológicos que así se les llama a zonas vulnerables donde llevan dos o tres y hay una merma enorme de biológicos hicimos proyectos también en ese sentido y no nada más de mobiliario sino en el área médica también hemos intervenido en zonas rurales problemáticas que a veces uno ni se da cuenta que dicen son minorías como lo dice Papanek hay segmentos olvidados de la población hay segmentos olvidados de la población el diseño industrial él lo considera como algo muy invasivo porque se fija en las grandes masas y que hay segmentos de la población olvidados de la mano de Dios y entonces el diseñador industrial no nada más es para las grandes masas es también para aquellos segmentos de mercado pequeños pequeñísimos que necesitan algo en específico y creo que el diseño industrial aquí tiene una gran colaboración o tiene mucho compromiso para poder cumplir con la sociedad en estos proyectos que se requieren que son necesarios muchas gracias muchas gracias por participar los voy a poner a todos en contacto voy a mandarles el mail lo prometo y vamos a quedan dos expositores a ver si podemos cumplir con el tiempo así todos se pueden llegar a conocer Natalia sigue ahora Natalia no te escuchamos ahí me escuchan mejor ahora si si claro habla fuerte si puedes te escuchamos bien bueno me voy a presentar un poco mi nombre es Natalia soy de acá de Ecuador y soy docente de un instituto público que está acá en la ciudad de Santo Domingo de Los Áquiles con los chicos hemos trabajado en la parte de lo que es el enfoque social para el desarrollo de nuevos productos y uno de estos es el que nosotros hemos denominado sujetador ergonómico para mujeres resilientes de la mastectomía les voy a contar un poco acá en Santo Domingo hay la fundación que es conocida como Solca que digamos como que da un cierto enfoque en la parte de lo que es la prevención para lo que es el cáncer más que nada dentro de lo que es el cáncer de mama que afecta mucho a las mujeres un estudio que ya ha habido aquí en el Ecuador se ve que el cáncer de mama es una de las problemáticas de enfermedades que provoca digamos como número uno muerte en las mujeres porque no existe digamos esta prevención y también hay que tener en cuenta que una vez que ya se diagnostica a la mujer con este cáncer las consecuencias psicológicas son muy son muy graves ¿no? empiezan a afectarnos nos sentimos con un sentimiento de ansiedad de miedo de depresión sin embargo las personas que logran digamos sobrevivir a esta enfermedad todavía tienen que enfrentar lo que es incluso a veces la mutación de su pecho ¿no? entonces ahí viene digamos otro trastorno otro problema psicológico porque las personas o las mujeres que sufren este tipo de problemas empiezan a sentir que su imagen corporal ya no es la misma ¿sí? empiezan a sentirse con una emoción de frustración de tristeza incluso muchas veces de enojo hacia su propio cuerpo y como hablaba el compañero que al inicio expuso existe digamos una reconstrucción de la parte de lo que es el pecho ¿no? sin embargo no todas las mujeres tienen esa posibilidad porque aquí en el Ecuador el costo de ese tipo de cirugía llega a ser muy alto entonces como con los chicos hemos visto en aportar digamos como que un granito de arena desarrollando lo que es este tipo de sujetador ergonómico hemos buscado tipos de materiales que nos excedan en costos que sean accesibles para todas las personas especialmente para las mujeres de bajo recurso hemos buscado un textil que sea muy suave que sea que se adapte digamos a la parte de lo que es la forma corporal y también darle digamos como que esa forma del busto a la mujer para que vuelva a tener la forma corporal que antes tenía y no se sienta digamos como que tan mal ¿no? verse al espejo poder salir a la calle libremente sentirse como una heroína como algo que sobrevivió que luchó y que pasó y que ya lo dejó atrás para digamos como que a futuro tener las posibilidades de poder desarrollar o poder realizarse una cirugía ética entonces bueno realmente los índices de aceptación fueron muy buenos fueron muy altos hemos trabajado igual con la parte igual de solca el sujetador hemos empezado con un prototipo pero realmente como les digo les cuento fue de gran aceptación porque si han existido ya otras marcas que han trabajado marcas internacionales más que nada en Estados Unidos pero acá en el Ecuador no llegan o las pocas unidades que llegan son muy costosas entonces no pueden adquirir digamos las mujeres eso nos ha dado digamos como una gran satisfacción porque ver ver a las personas a las mujeres más que nada que a pesar de que fueron digamos como unas heroínas en salir de luchar por esta enfermedad que es demasiado dura y que no solamente les afecta a ellas sino también sus familias incluso algunas son ya madres y ver como sus hijos se sienten afectados porque sus madres no pueden salir libremente a la calle porque se sienten observadas se sienten malditas entonces ahora gracias a lo que es el sujetador hemos logrado dar digamos como una sonrisa una satisfacción y eso es bonito eso es lo que les puedo contar en base a las experiencias que estamos teniendo con el sujetador y el trabajo que estamos haciendo con los chicos y aquí en el instituto la idea es seguir trabajando en el desarrollo de nuevos productos que ayuden más que nada que contribuyan a la parte de lo que es la sociedad y esta sociedad vulnerable de bajos recursos económicos que aquí en el Ecuador tenemos bastante eso es lo que les puedo contar gracias gracias a todos por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto aquí gracias muchas gracias por participar vamos a seguir con la última expositora y luego vamos a sacarnos una foto todos así que para que vayan prendiendo las cámaras y que tengan ganas de participar hola buenas tardes todas y todas es un gusto estar con ustedes soy Karine Queroz hablo de Brasil de la ciudad de Forza y yo tengo la primera tarea de presentarle a ustedes la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana que es la universidad que represento la universidad la UNILA y por lo cual dejo aquí el portal portal de la UNILA o sea la UNILA es una universidad federal del sistema universitario del sistema universitario de Brasil y que tiene como propuesta desarrollar un análisis de cómo es la integración latinoamericana o sea el primer concepto es que nosotros tenemos una tarea de integrar la América Latina yo soy profesora del curso de arquitectura y urbanismo y dentro del curso de arquitectura y urbanismo trabajo el diseño el diseño latinoamericano cuáles son las preguntas del diseño latinoamericano y trato en mi trabajo de pesquisa la temática del desarrollo del diseño participativo entonces estamos aquí en la triple frontera de Brasil Argentina y Paraguay en la ciudad de Puebla de Igua Sur que es más conocida por las cataratas de Igua Sur no sé si conocen es un patrimonio de la humanidad del lado brasileño y del lado de Argentina nosotros desarrollamos un análisis de cuáles son las potencialidades de tecnologías originales latinoamericanas mi proyecto de trabajo de pesquisa en diseño es el 10 camino que trato de desarrollar el diseño participativo un proyecto de upcycling con 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 productos de aprehensión por descamino que es la evasión fiscal en Brasil y mi tarea mi primera tarea es darle a conocer la universidad que son 50% de los profesores y los alumnos de toda la América Latina y para mí por ejemplo es una experiencia como docente maravillosa porque por ejemplo yo tengo unas clases con 30 alumnos tenemos 15 bolivianos argentinos venezuelanos y un Chile estamos con toda la América Latina presente en una discusión en sala en clases en sala de aula yo creo que es una cosa magnífica y que está abierto selecciones anuales la UNILA empezó en 2012 entonces tenemos selecciones anuales para estudiantes de toda América Latina desde México hasta Patagonia nosotros tenemos estudiantes tuve la oportunidad de aprender mucho en clase con toda esta diversidad y quisiera interlocución de los colegas que nos podamos abrir charlas traerlos acá para interlocución para que puedan también hacer parte de esta integración latinoamericana que es nuestro compromiso y abrir este camino estoy acá para abrir esta posibilidad y agradezco mucho la interlocución y quisiera que todos pudieran conocer a triple frontera y a las cataratas de Iguazú en la Brasil y la Argentina y también claro en Ciudad del Este Paraguay una buena tarde a todos muchas gracias Carini por contarnos tu proyecto los invito a que miren el video que es muy completo donde se explica bien es muy interesante todo lo que muestra sobre la triple frontera y también un poco cómo se invisibiliza la mujer está en nuestro canal en el link que les compartí bueno Carini fue nuestra última expositora estamos un poquito justos de tiempo les dimos un poquito más de cinco minutos que quieran agregar en estos minutitos que vayan prendiendo las cámaras David Alexandra Gisela que están por ahí podemos sacar la foto final y ahora apenas terminemos les voy a pasar el mail para que estén en contacto ojalá se puedan conectar y bueno yo creo que una comisión hermosa la verdad fueron muy lindos los proyectos todos hablaron con mucha pasión y cada uno desde su lugar encuentra la forma de generar impacto positivo y algo que me parecía muy interesante cuando hablaba Laura Belmonte que esto de juntar a las personas no solo para ellos dar conocimiento sino para que estas mujeres o estas comunidades ya tengan una red de personas con las que se identifican también es algo que es muy importante porque a veces uno a veces no tiene atravesando eso y la verdad es que poder conectarse con otros pares es súper importante bueno voy a sacar Gisela Alexandra Luna que estaba con problemas de conexión quieren prender la cámara a ver si pueden unos segunditos no hay problema quizás estén con algún inconveniente técnico perfecto muchas gracias a todos por haber participado la verdad que todos sus proyectos son impresionantes desde la facultad tratamos de darle un empuje pueden contar siempre con nuestras redes también los invitamos a que participen de las próximas comisiones que van a estar en el foro de creatividad solidaria en muchos proyectos increíbles que ayudan al medio ambiente a las comunidades a las personas son cuatro comisiones por día hasta el día viernes y después van a quedar grabadas para que puedan seguir viéndolas a través de nuestro canal de youtube así que bueno les mando un beso grande a todos muchas gracias Mika por ayudarnos con la parte técnica y la moderación muchas gracias a vos y muchas gracias a todos por compartir sus proyectos muy feliz de esta comisión y